Bueno, a ver, Fabio, ¿qué pasó? ¿Te sacó el gorro? De cabra lo va a usar porque ganó con la Argentina cuando se puso el gorro. Yo le hice la nota y ahora vos conoces Aquiles. No se lo quiero dar. Y le diste el gorro igual, bueno. Se acabó. Bueno, ¿qué va a pasar en esa carrera? Contale a la gente. Y bueno, no sé, me va a venir esperando, me va a venir cuidando a mí, que yo creo que me va a venir corriendo la carrera a mí. También dice que con noche de copa también va a ser fuerte. Pero no, no, creo que me va a venir cuidando y bueno, vamos a ver si me puede quebrar en algún momento. Pauro decidió esto adelante y vos cerquita con Aquiles, ahí, más o menos. Sí, creo que va a ser un trámite parecido a ese. Creo que lo he dicho, el puntero decidido, así que va a correr ahí la carrera y bueno, esperemos venir segundo, tercero, más de eso, ¿no? ¿Y Argenti dónde viene? Sí, voy a tratar de venir ahí atrás de Fabio y bueno, para después poder quebrarlo, la reta. ¿Es verdad el gorro cabalano? Sí, es verdad, sí. Cuando me apretó el gorro gané con Argenti el primer clásico, así que se lo pedí de vuelta. ¿Y el caballo siguió muy bien, me dijo Walter? Sí, siguió muy bien, sí. Sí, sí, yo pienso que se ha evolucionado mucho y bueno, y me animaría a decirte que está mejor que la carrera anterior. ¿2.000 metros? Él viene corriendo 2.400, eso a veces complica los caballos, ¿pensás que puede pasar con Argenti? Yo pienso que no, porque el caballo es muy dócil para correr y si quiere correr más cerca, corre más cerca, así que no va a tener problema. Llamalo a Bonacci, que venga, que está gritando, está gritando el ámbito, venga, venga Bonacci, un segundito que lo estoy firmando igual. Acérquese un poco, acérquese, acérquese. ¿Dónde va a venir Noche de Copa? Bueno, es una carrera complicada, vamos a venir estudiando a Fabio Guedes que pasa por unos momentos a pintar. ¡Ah! Se complicó. Se peinado, pero... ¡Ahora, suerte! Le sacó el gorro. No tenemos cocinado con el Chocos, papá. No empezó a temblar. Suerte. Gracias. Gracias.